Hola, bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, llevo sin grabar un montón de tiempo. Me ha llegado la Disfrutabox y digo, además estamos fuera porque he empezado mis vacaciones de Navidad hoy. Mi primer día de vacaciones. Y no, ayer, perdón, ayer fue mi primer día de vacaciones. Y os grabaré más, quiero decir. A todo esto os grabaré más, ahora que estoy un poquito más libre. Bueno, vamos a empezar con la cajita de Disfrutabox, que ya sabéis, este mes se llama Memento. En estas fechas es casi inevitable echar la vista atrás y remover todos los momentos. Estamos en el mes de diciembre, todo se remueve, todo se renueva. En este caso, esta cajita está valorada de 63,78. Trae un producto misterioso sorpresa, los que estéis suscritos ya de tiempo, os llegará en esta cajita. Y bueno, deciros eso, que si os suscribís, ya sabéis que las cajitas siempre están valoradas muchísimo más de lo que valen. Siempre todo lo que utilizas es un ahorro porque realmente sale muchísimo más barato que si vais y lo compras en el supermercado o en la tienda de cosmética o en la droguería, porque es que son productos tanto de belleza, de alimentación como de lugar. Es la cajita que viene completa. Bueno, vamos a empezar, no me enrollo más, os dejo abajo el link con el enlace, mi descuentillo, para que la primera caja os salga súper regalada. No sé si la que os mandarán será esta o la siguiente, porque no sabemos el esto que hay, yo no lo sé, vamos. Pero, bueno, pues si no es esta, la siguiente, seguro que es igual de buena que esta o más. Bueno, empezamos con estos que los extra, como el link, este sí que lo utilizamos en casa, como la granada, el número uno en Italia. Este está valorado en... Ay, pues este, esto es uno de los productos misteriosos porque no viene el precio. Este no viene el precio. Patatas, chip, premium, sabor queso curado. Uy, Guillermo, mira. Patatas, premium, queso curado. Vamos a comer ahora. No van a venir muy bien con sabor a trufa negra. Tienen que estar muy buenas. Así que, y deciros que esto tampoco viene en el precio. Y sí, he tardado un buen rato en darme cuenta de que estaba mal el pack. Seguimos pa' bingo. Ay, otra cosita viene aquí, que no es tampoco, lo acabo de mirar, es decir, esto también viene de extra, que es un producto de botánica activa. Mascarilla, reequilibrante y revitalizante. Este tampoco viene en el precio y estas suelen ser bastante caras. Estos son productos que son, que están muy bien, son naturales, que me encantan y, pues, el precio elevado. Bueno, en este momento todavía no me había dado cuenta de que estaba el papelito equivocado. La caja está bien, pero el papel que viene dentro, pues, es de otra caja. Y, pues, todo esto yo lo estaba regalando. Todo esto era extra. En mi cabeza era extra. No he podido pensar en ningún momento que era el papel. Que os suscribáis este mes, por ejemplo, pues ya esos, los productos misteriosos más bien. Vale, seguimos. Selecta. Es que me parece que está lejos un pao, Guillermo. He pasado el vídeo, pero creo que ha habido un fallo con la etiqueta. Entonces, voy a enseñaros lo que viene este mes y no puedo deciros precios porque la tarjeta que... Bueno, el papel que me viene a mí no está bien. Es otra caja. Bueno, había un fallo, pero yo os voy a enseñar lo que me viene en la cajita de este mes. Es que los extra, no puedo decir precios, pero vamos, unos 3-4 euros seguro que vale. Este... Cereal. Dos cervezas selectas, tostada extra, tres matas, lucos lúpulos. De cara a Navidad, pues, servilletas Renova. Gana 200 euros de compra, escena de Premium más. Bueno, mira aquí una cosa para que si compras un producto Renova, subes el código y demás, y te... para que... no sé, lo miras de después. Bueno, servilletas, pues estos para el día de Navidad, perfectas. Ya no hay que comprarlas para ponerlas en la mesa. Patatas Premium, chips, sabor queso curado de trufa, tiene muy buena pinta. Brownie belga. Brownie belgas. Chocolate brownie belgas. Tiene buena pinta también. Vale, chocolate belga. Un paquetito de magdalenas. Un paquetito de bombones. Tiene buena pinta también. Pues esto seguramente unos 6-7 euros vale también. Helios Barbacoa. Selección Barbacoa Ahumado. Es una salsa de barbacoa. Sí, salsa barbacoa. También tiene buena pinta. A mí me gusta esta salsa en la carne y en las pizzas. Caldo aneto de pescado, pues para hacer cualquier cosita, un brick de estos chiquititos, de guasopa o para hacer paella o arroz y demás, están muy bien estos bricks. Tiene otro brick. Ya tenemos dos. Que son... Que son... A ver, ¿cuánto equivale esto? Unos 200, ¿no? Será... No, 300, 300, es decir. 330 y 330. Seguimos. Un bote de fabada asturiana, litoral. Bueno, esto para algún día... Esto le gusta a Guillermo. Un día que no le guste lo que haya de comer, pues se puede comer eso. Pero es delicado, Guillermo, ¿eh? Luego, tomate de pimiento de mermelada. Esto va muy bien para navidades, de cada navidad es porque esto con el queso de cabra en una tostadita con esta mermelada me encanta. Así que es otra cosa que siempre compro y no tengo que comprar. De cada navidad está muy bien. Y por último, pero no menos importante... Doctor Botánica Active, esto es una crema, a ver, cúrcuma, antioxidante, es de las cremas que más me gustan, 28,4% natural, hematológicamente testado, gluten free, vegano. Y esto es aplicar una fina capa sobre la piel, evitando los ojos. Es una mascarilla. Revitalizante y equilibrante. Muy bien, ahora también, de cara a las fiestas, pues está ready. Pues nada, os voy a dejar abajo los enlaces. Todo lo que viene siempre es superior a lo que vale. Siempre lo acabamos ahorrando seguro. Así que bueno, voy a cortar aquí, pero voy a seguir grabando en este vídeo y voy a meter alguna cosita más. Bueno, cuando se irá en el baño es que os voy a enseñar algo que me han enviado. Y en este caso, me han enviado este pack de cremita. Mira cómo está. Es decir, que lo he utilizado ya para los ojos, para las arruguitas de los ojos. Porque ya empezamos a tener una edad en la que las arruguitas empiezan a aparecer. Bueno, está el serum y el aceite y la cremita, ¿vale? Bueno, viene en este pack así. Primero utilizamos el serum. Yo os digo que llevo utilizándolo ya unas semanillas, ¿vale? Podría deciros que dos o tres semanas. Y deciros que me he notado la diferencia, ¿vale? Que donde yo más, como yo estoy siempre sonriendo, pues se me notan muchísimo aquí en los lados. Y tengo la piel muy seca también. Eso es otro de los factores que hacen que te salgan las arruguitas de expresión aquí. Las patas de gallo, que se le llaman. Bueno, pues me he notado una mejoría. Es decir, podéis ver vídeos míos anteriores que veréis que se nota un poquito la diferencia. Y llevo poco utilizándolo, ¿vale? Y aquí la cremita. Bueno, os voy a dejar abajo los enlaces para que veáis un ojo porque tienen muchas cremitas y muchas cosas. Y la verdad que si son todas así de este estilo, pues están muy bien. Porque no siempre todo lo que, pues, nos anuncian y demás funciona. Si ya sabéis que si no me funcionan, no os lo estaría diciendo. Ya lo sabéis que yo soy así. Además, cuando me envían alguna colaboración, primero la pruebo. No soy de las que abren el paquete y pum, no. Bueno, primero la pruebo y si me funciona, lo digo. Si no me funciona, pues también lo digo. Así que, bueno, en este caso, pues me ha funcionado, la verdad. Y lo quería decir, lo quería comentar. Son estos dos gotecitos. Os dejo, vienen un pack. ¿Vale? El pack viene así. Os voy a dejar abajo los enlaces para que le hiciese un ojillo. Por si a alguno le interesa la década de las fiestas, pedírselo a Papá Noel. Pues están muy bien estas cosillas que, para cuidarse, además, duran bastante porque, ya os digo, llevo como tres semanas utilizándolo. Y bueno, como es una gotita, pues, voy a quitar esto porque me está pesando la cabeza. Es una gotita, pues, se nota. Me he quitado la toalla. Es que me estaba pesando muchísimo la cabeza. Y ahora ya me peino. Bueno, pues nada, me estoy preparando porque tengo mañana día de fútbol, competición completa. De todo el día. Así que, tenemos un mes de diciembre bastante, bastante completito. Menos más que estoy de vacaciones. Bueno, realmente, no es que estoy de vacaciones, la primera parte y la segunda. Es decir, tengo ahí días después sueltos. Que en total, en el mes de diciembre trabajo nueve días, creo que son. En total, entre todos, trabajo nueve días. Y además, prácticamente del tirón. Voy a trabajar porque termino las vacaciones ahora, empiezo siete días. Que no libro ningún día de esos siete días porque los he juntado todos para después cogerme días más días de fiesta. Para volver después en enero. Vamos. Y tengo competiciones por todos lados. La suerte es que la de mañana es aquí, pero la próxima más cercana es en Jaén. Así que nada. Eso. Luego tenemos otras cosas. Así que siempre ve un mes de diciembre muy movidito. Y yo digo, me ha venido bien estos días de vacaciones. Marte, ya empiezo a trabajar. Tengo siete días seguidos. Luego libro tres. Trabajo uno. Libro otro. Que es la competición que tengo. Que ese día, pues, me lo debe un compañero y me lo va a hacer. Luego, siguiente día trabajo de mañana. Segundo de noche. Que lo he hecho así para... Porque ya lo veréis. Que luego lo enseñaré en un vídeo. Porque lo he hecho así. Y luego ya salgo de... Por la mañana ese día y ya. Salgo de trabajar por la mañana y ya no vuelvo hasta después de enero. Después de enero no. Después de las navidades, vamos. Así que nada. Me voy a preparar por eso. Porque mañana tengo el día afuera y no me va a dar tiempo a nada. Así que me voy a sacar el pelo. Me estoy haciendo esto. Bueno, esto ya de cara a acostarme después más tarde. Luego mañana me lo vuelvo a echar por la mañana. Los productos estos, yo me los he hecho por la noche. Skincare noche, skincare mañana. Que yo la verdad que... Pues eso, utilizo eso en los aceitillos y las cremas. Y nada. Pues ahora os dejo el enlace de estas dos cosillas. Y seguimos grabando. Seguimos grabando. Bueno, vamos a empezar. Para desayunar colazanes. Estamos de fiesta. Y de ver con el colazanes. Bueno, voy a hacer como el cuadrado. Lo voy a hacer en... Así. Pasamos otra cruz para acá, para arriba. Una mano más difícil, pero bueno, más o menos. Y otra en medio. Y otra en el otro. Y ya tenemos... Aunque no sea redonda, podemos sacar igual los triángulos. Chocolate lo ponemos aquí en este lado. Siempre, ¿eh? Siempre en el lado gordito. Para luego envolver. Y nada, esto es súper fácil. Que lo he explicado muchas veces, pero aún cuando subo a los stories de Instagram me volvéis a preguntar. Así que os lo vuelvo a decir. Las veces te van a faltar. Chocolate por aquí. Podéis ponerlo en tableta, chocolate... En este caso, hoy hemos elegido el parecido a Nutella de Lidl. Bueno, voy a ponerlo. Pues nada, aquí sigo. Es muy fácil. Es simplemente... Hemos puesto el chocolate y... Hacemos esto. Y seguimos doblando para que no se salga. Como este. Así. Con una mano me es difícil. Y así con todo. He batido un huevo y ahora voy a pintar los croissants. Que tengo otro paquete que hacer, pero bueno. Mientras se van haciendo estos. Mientras hago yo los otros, estos van al horno ya. Lo pintamos bien y al horno 200 grados, arriba y abajo. Es muy fácil. Y nada, haría 15 minutitos. Listo. Aquí está la primera tanda. Ahora ya he metido la segunda tanda. Para llenar la bandejita. Porque con esto no tenemos ni para empezar aquí en casa. Pero bueno. Primera tanda ya hecha. Me falta otra segunda tanda. Y listo. Esto es súper rápido. La verdad. Han quedado un poquito más tostaditos de los que no suelo hacer. Pero bueno, no se han quemado. Es decir, se han quedado más tostaditos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.